Un sector de los cafeteros en Colombia manifestó recientemente sus inconformidades por cuenta del bajo precio y otras circunstancias que según ellos están afectando al gremio. Aunque el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros escuchó los reclamos, la cita que se llevó a cabo en Bogotá no tuvo un buen término y las reclamaciones de los productores se manifiesta y se mantiene. Alejandra, buenas tardes. ¿Cuáles son las inconformidades precisas de este sector? Jani, televidentes, buenas tardes. La Unión de Cafeteros de Colombia está organizando y agrupando productores de 10 departamentos del país para que se unan a estos reclamos que están enmarcados en lo que ellos consideran el bajo precio del grano. Entre algunas de las inconformidades que manifiestan está una reestructuración al gremio porque aseguran que hay una reelección indefinida de algunos directivos que hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros. También solicitan un mayor aporte o mejor una mayor protección al grano que se produce en Colombia por cuenta de las importaciones de café que llegan del extranjero. Y en tercer punto está una mayor financiación para el Fondo de Estabilización del Café. Hablamos con voceros de Dignidad Cafetera y la Unión que le estamos comentando y esto fue lo que nos dijeron. Productores de café de cerca de 10 departamentos del país se están uniendo a los reclamos de la Unión de Cafeteros de Colombia que protestó recientemente en la Federación Nacional y que desde el año pasado presentó un pliego de peticiones para evitar ir a paro en la última semana del mes de abril. Si no nos atienden esas tres peticiones, inicialmente quitar ese factor 88 que se inventó la Federación de Cafeteros en un momento de crisis, que fue echarle sal a la herida, si no nos atienden la petición que ya se ha hecho cada 10 años de inyectarle recursos al Fondo de Estabilización, los aranceles a las importaciones y la reestructuración de la Federación de Cafeteros para tener ojalá gerentes más conocedores del gremio, pues tendremos que hacer un paro en el que ya estamos acudados con el sur del país el próximo 28 de abril. A la Unión de Cafeteros de Colombia se suma el Movimiento de Dignidad Cafetera. Entre los dos, advierten que los productores están cosechando a pérdidas por cuenta de los bajos precios. Es mucho más caro la producción de esa arroba de café que lo que señala la Federación. En general los productores hablan que están entre un millón quinientos, un millón seiscientos mil pesos producir una carga, o sea, diez arrobas, 150 mil, ciento sesenta mil pesos la arroba, pero hay otros que tienen unas condiciones de producción más difíciles que están por encima de ciento sesenta mil pesos la arroba sin lugar a diez. A lo anterior se suma la importación de grano desde Brasil y Vietnam, hecho que según estos sectores agrava aún más el estado de la producción nacional y refuerza la necesidad de imponer mayor alancel a este producto. Otro aspecto que genera inconformismo en algunas asociaciones de base está relacionado con el llamado factor 88, una fórmula creada por la Federación para determinar el factor de rendimiento, es decir, la cantidad de café pergamino seco que se necesita para obtener un saco de setenta kilos de café excelso. La fórmula matemática que habían diseñado ellos allí en el edificio de la Federación, en la práctica, que es el otro punto clave en esta materia, en la práctica falló porque cuando los cafeteros vamos a vender nuestra arroba de café no logramos que nos paguen esos cuarenta mil de más que decía la fórmula, sino que por el contrario nos pagan menos porque el ochenta por ciento más de los cafeteros no alcanzamos ese nivel de calidad. La reestructuración de la Federación Nacional, así como la financiación del Fondo de Estabilización, son otros reclamos de los cafeteros. La Federación de Cafeteros tiene una estructura demasiado vertical que ha facilitado, digamos, que su grupo de directivos, que son alrededor de quince, quince directivos nacionales, se atormillen allí de manera tal que han ido fracturando no solo el ejercicio democrático, sino el buen oficio de la administración y por lo tanto hemos tenido malos resultados. Las partes consultadas coinciden en la necesidad de adelantar la renovación de cafetales, sin embargo advierten que la destinación de recursos por parte del Gobierno Nacional para apoyar este proceso es insuficiente. Se requieren una serie de políticas muy estructuradas, muy bien desarrolladas, muy bien planificadas, ¿para atender qué? Para atender la renovación de cafetales, el abonamiento, eso va ligado al crédito, porque nadie es capaz de renovar cierto el veinte por ciento de su sembrado sin capacidad de crédito, ese crédito tiene que ser un crédito de fomento necesariamente. Ni la Unión de Cafeteros de Colombia ni el Movimiento Dignidad Cafetera harán parte del Gran Acuerdo Nacional de Cafeteros que está promoviendo el Ministerio de Agricultura para el 3 y 4 de abril del 2024, ante la ausencia de la cartera de Hacienda y la Federación de Cafeteros. El pasado 20 de marzo, el Comité Directivo de la Fedecafé aprobó que a partir del 1 de abril del 2024 el factor de rendimiento base para la publicación del precio interno de referencia y liquidación del café en Colombia pasará de 88 a 94 kilogramos para un saco de café excelso de 70 kilogramos. Jani, estuvimos consultando y contactando a la Federación Nacional de Cafeteros para conocer su postura frente a estas reclamaciones que hacen los productores sin embargo no fue posible tener una postura y opinión al respecto estaremos muy atentos a lo que resulta de este gran acuerdo cafetero que está siendo organizado por el Ministerio de Agricultura y que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en la primera semana del mes de abril con esta información me despido, soy Alejandra Castellanos e informe para TV Agro Noticias